¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos en Bemanía. Hace una semana Uniswap anunció oficialmente su paquete de mejoras en lo que es denominado como el Uniswap Volumen 3. Recordemos que en estos momentos estamos en el Volumen 2. Y esto pues ha sido esperado por toda la comunidad cripto, ya que se espera que estas mejoras del Uniswap Volumen 3 realmente ataquen a los problemas actuales que tiene la plataforma. Yo me he tomado mi tiempo para leer y analizar el libro blanco del Volumen 3, así como también he estado analizando los anuncios tanto de su página en internet como de sus redes sociales para traerles y transmitirles los puntos que considero son los más importantes que pueden generar un cambio en esta plataforma, pero sobre todo que nos pueden dar esa proyección de crecimiento en el 2021. Yo sé que todos ustedes en algún momento han escuchado de este proyecto, les han hablado que tiene una gran proyección, que es uno de los mejores proyectos DeFi y que pues hay que invertir, pero yo sé que muy pocos han recibido información de por qué es que realmente es bueno. Así que en este video voy a tomarme un tiempo para explicarles rápidamente de qué trata este proyecto y cuáles son esas mejoras para que finalmente ustedes juzguen si puede ser o no una muy buena inversión. Así que mi único favor aquí en este video es que por favor transmitan y compartan este video a sus familiares y amigos, porque yo sé que hay muchos también que van a estar interesados con todo este análisis y esta información que voy a estarles compartiendo aquí. Comencemos. Uniswap es una plataforma de intercambio descentralizada basada en el ecosistema de Ethereum que en el 2018 introdujo un concepto novedoso en su momento denominado como Automated Market Makers, lo que en español sería como Hacedores de Mercado Automatizados. Ellos utilizaron el concepto o lo que conocemos como los contratos inteligentes para que ahora cualquier persona pueda inyectar capital en lo que se denominan como los pools de inversión o los pools de liquidez. Recordemos cómo funciona una plataforma de intercambio centralizada tipo Binance o Coinbase o incluso las que conocemos en el mercado de Forex. Cuando yo quiero realizar una transacción de compra o de venta atrás, hay un hacedor de mercado con un gran volumen de liquidez de capital que es el que precisamente va a garantizar que esa transacción se realice. Ese privilegio solamente lo tenían los que pues tenían un gran volumen de capital y ahora con los contratos inteligentes pues cualquier persona lo puede realizar masivamente y de forma descentralizada y esto ha permitido digamos una democratización en estos privilegios que existían solamente para los hacedores de mercado al punto que ahora pues incluso con este volumen 1 se pudo empezar a generar estrategias de hacedores de mercado. Luego en mayo del 2020 se hizo el lanzamiento del volumen 2 de Uniswap que introdujo pues nuevas herramientas de optimización que generaron una explosión en este tema de los hacedores de mercado automatizados al punto que se logró facilitar un volumen de transacciones de 135 mil millones de dólares cifra que pues la verdad ha sido récord para cualquier plataforma de intercambio en el mundo. Entonces solamente con estos datos iniciales desde mi punto de vista Uniswap es la aplicación descentralizada más importante que tiene en estos momentos la red descentralizada de Ethereum. Es por eso que cualquier cosa que pase con el volumen 3 no solamente va a afectar todo este hype que existen en los proyectos DeFi sino también lo que va a pasar con Ethereum. Es por eso que es clave precisamente estas mejoras que voy a estar comentando. Pero lo más importante digamos o el anuncio más importante de todo este volumen 3 lo voy a dar ya y es que ellos estuvieron diciendo acá que en el 5 de mayo se va a hacer el lanzamiento a la red principal de Ethereum. Entonces ya hay una digamos una fecha exacta de cuando este volumen 3 pues oficialmente se va a lanzar en la red de Ethereum y posteriormente se espera que digamos ya cuando esté funcionando operando normalmente pues se pueda lanzar también en lo que se denomina como la capa 2 de Optimism. Recordemos que la capa 2 de Optimism es como estas mejoras de escalabilidad que se están tratando de realizar para hacerle frente pues a estas tarifas y esta congestión que existe en la capa 1 de Ethereum. Entonces básicamente en esta capa 2 se van a hacer todo este tipo de transacciones, estas micro transacciones y luego ya se pasan a la capa 1. De esta manera pues como que se libera mucho tráfico en esta capa 1 y esto va a reducir enormemente los costos o las tarifas por transacción no solamente para Uniswap sino para todas las dApps que están asentadas en el universo de Ethereum. Pero con todas esas mejoras que voy a explicar a continuación incluso antes de entrar a esta capa 2 de Optimism el volumen 3 está diciendo que puede lograr una eficiencia de capital 4 mil veces más grande que la que tiene en estos momentos en Uniswap volumen 2 para los proveedores de liquidez que son estas personas que participan en estos pools de inversión y además esta eficiencia o estas mejoras van a lograr un descuento de un 30% en las transacciones que actualmente pues están pagando todos estos proveedores de liquidez. Muy bien, como les comentaba el concepto más importante del volumen 3 es lograr la eficiencia del capital que comienza a entrar a Uniswap con toda esta tecnología DeFi. Recordemos como les estaba mencionando que hay una figura que se llama el PIS que son digamos estos en inglés pero en español serían como los proveedores de liquidez que con su capital digamos lo utilizan como colateral y a través de los contratos inteligentes y la herramienta de hacedores de mercado logran participar en estos pools de liquidez. Entonces básicamente depositan su dinero con estas herramientas y crean masivamente pues pares o en este caso un mercado como por ejemplo el de Ethereum con DAI. Recordemos que DAI es una moneda estable. Entonces por un lado tenemos los proveedores de liquidez pero por el otro lado tenemos los traders o inversionistas que quieren participar con compras y ventas con órdenes de compras y ventas en este mercado. Entonces como recompensa por crear una liquidez en estos mercados pues estos proveedores de liquidez van a recibir un porcentaje por esos costos de transacción. Así es como ha estado funcionando Uniswap hasta el momento y bueno digamos estas plataformas descentralizadas pero los conceptos nuevos que quieren lograr pues son los siguientes y el primero tiene que ver con la liquidez concentrada lo que busca es precisamente esta eficiencia de capital a través de tres nuevos elementos. El primero es la liquidez activa, el segundo los rangos de órdenes límites y el tercero los múltiples rangos de precios. No voy a profundizar a detalle en cada uno de estos conceptos porque si no sería un video de una hora pero si voy a explicar los conceptos más básicos. Entonces normalmente como funciona un pool de inversión en estos momentos es que digamos estos proveedores de liquidez pues ponen su dinero en estos mercados y en este universo de capital no sabe exactamente por dónde es que está obteniendo su ganancia en el rango de precios. No sabe exactamente cuál es el rango de precios que le está dando el dinero. Pero por eso es que se dice que solamente un 0.5% del capital de estos pozos de inversión es el que se utiliza. Es decir, hay un 95% que en la actualidad no está siendo utilizado y por tanto pues este tipo de conceptos de pulso de inversión pues son ineficientes. Entonces lo que quiere lograr Uniswap con esta liquidez activa es que el proveedor de liquidez pueda establecer su rango de precios. Entonces él puede decir, yo sé que normalmente Ethereum se está moviendo en los últimos tres meses en un rango de precios entre $2,000 a $1,200 dólares con relación a DAI. Entonces yo quiero poner mi capital en este rango de precios porque sé que voy a tener más probabilidades de obtener más recompensas en este digamos intervalo de precios que se está dando en estos momentos versus pues ponerlo digamos en todo este universo. Entonces ya de por sí ahí hay un concepto novedoso importante que le permite al proveedor de liquidez establecer en dónde quiere poner exactamente su capital en estos pozos de liquidez. El segundo tiene que ver con los rangos de órdenes límites y el concepto es el siguiente. Volvamos al mismo ejemplo digamos de los $2,000 dólares en este punto pero ahora hipotéticamente supongamos que el precio llegó a no sé a los $2,200 dólares. Obviamente ya este proveedor de liquidez pues no está obteniendo ganancias porque no está en ese rango de los $2,000 dólares. Está acá el precio digamos. Entonces ahí pues tiene varias opciones o sencillamente esperar a que pues el mercado otra vez vuelva al precio o al rango en el que él está o él puede ir moviendo su precio de esta manera pues para efectivamente obtener estas ganancias. Entonces esto le va a permitir mayor nivel de movilidad también a los proveedores de liquidez. Y es que aquí digamos lo que permite es, esto es un concepto que pues puede ser básico pero lo que está generando es mayor reducción en los costos por transacción porque anteriormente no existía esta flexibilidad y entonces tenían que pasar los proveedores de liquidez por diferentes pozos y esto lo que hacía era aumentar los costos de gas que pues hacían obviamente inviables las transacciones. Ahora nos digamos va a ser mucho más flexible en este tipo de establecimientos de rangos de precios lo cual pues por eso es que estábamos hablando que va a haber reducciones de hasta un 30% en estos costos por transacción. Entonces ese concepto pues también ahí es clave porque va a permitir que pues digamos estos proveedores de liquidez puedan moverse de acuerdo a como vaya el mercado y de esta manera pues estar siendo cada vez más eficientes en donde pues se está generando ese movimiento de los mercados en un momento determinado. Y el otro concepto también clave es el de múltiples rangos de precios. Entonces aquí también se va a generar pues toda una dinamización en las estrategias de estos hacedores de mercado por lo siguiente. Y es que volviendo al mismo ejemplo pues tú puedes tener un rango de precios si tú eres el proveedor de liquidez entre los 2000 y los 1200 dólares pero puedes decir bueno yo me puedo mover ahí puede haber otro que dice no yo soy mucho más agresivo y me voy a mover por este rango de precios que puede estar obviamente mucho más lejano o puede ser como menos probabilidades que exista otro puede decir yo me muevo acá en esta curva de precios y van a existir pues diferentes tipos digamos de mercados dentro de estos hacedores de mercado e incluso un proveedor de liquidez puede también crear diferentes rangos o curvas de precio por eso es que se llaman como curve o curvas de precio porque puede establecer este tipo de rangos en donde pueden operar entonces puede tener incluso dos, tres contratos de rangos de precio de este modo y como se empieza a generar esta flexibilidad que ya no solamente va a bastar con el colateral que tienen digamos dentro del estándar ERC-20 se incorpora un concepto nuevo dentro de estas mejoras de volumen 3 denominado como los tokens no fungibles que es lo que digamos en inglés es como los NFTs entonces vamos a pasar de la moneda digamos el token ERC-20 de Tyrion a lo que se denomina como ERC-721 que son estos tokens no fungibles ¿por qué? porque se van a empezar a crear contratos que ya no necesariamente van a pasar por ERC-20 para poder digamos reinyectar esas recompensas por las tarifas que tú vas obteniendo sino se puede incluso comercializar este tipo de contratos inteligentes con estas monedas ERC-721 o sea las NFT entonces se va a crear prácticamente otro mercado por llamarlo paralelo o avanzado de todos estos LPs que están trabajando como hacedores de mercado que tienen muchos contratos acá pero que también van a incluso hacer transacciones a partir de digamos de estos contratos que ya tienen ahí pero también de las recompensas que van a estar obteniendo que no necesariamente van a pasar con ERC-20 y esto lo que va a generar también es una liberación precisamente a esta red de Tyrion entonces este es un concepto revolucionario del mercado DeFi yo creo que es el aporte más importante que está generando en estos momentos el volumen 3 a la comunidad porque pues se está permitiendo crear o digamos abrir un nuevo mercado en el que todos estos proveedores de liquidez van a poder comercializar todos estos contratos que tienen estos rangos de precios a partir de estos tokens no fungibles y finalmente una mejora pues que estaba siendo también esperada y pedida por muchos usuarios son las tarifas flexibles entonces lo que va a haber es una reducción de las tarifas pero también se van a mover dependiendo del par en el que estés trabajando entonces anteriormente pues había tarifas de un 0.3% para todas las transacciones para todos los pares y en estos momentos o en el volumen 3 lo que va a haber es lo siguiente 0.05% para los pares estables es decir entre por ejemplo DAE y USDC y bueno digamos todas estas monedas estables con paridad al dólar o paridad al euro etc luego un 0.30% a los pares estándar tipo Ethereum con DAE y un 1% a los pares exóticos entonces dependiendo de lo que estés trabajando pues claramente al existir un mayor nivel de riesgo pues efectivamente van a estar recibiendo recompensas estos proveedores de liquidez que inyecten su capital muy bien y volviendo rápidamente al concepto de NFTs quiero dejarles un bonus un regalito que yo sé que muchos me lo van a agradecer en el largo plazo y es que en el desarrollo de este tipo de tokens RC721 entre otras hay un proyecto que se llama Alchemist que pues al cual yo le he estado siguiendo la pista desde hace un tiempo que la verdad pues está muy interesante tiene detrás un proyecto muy serio con gente pues muy importante en la comunidad cripto que pues lo pueden estar mirando posteriormente en sus redes sociales tanto en Twitter como en Discord la verdad ni siquiera pues todavía tienen una página porque está en una fase pues muy previa pero lo interesante de ellos es que quieren convertirse como precisamente en ese puente lo que ellos denominan como en ese pasaporte al DeFi entonces ser ese puente entre los tokens RC20 a los tokens RC721 que son los con los que quiere estar trabajando Uniswap entonces Uniswap incluso dentro de su libro blanco dice que ese desarrollo de estos tipos de tokens NFTs se lo va a dejar a la comunidad cripto que lo desarrolla para luego implementarlo dentro de su plataforma de Uniswap y eso es lo que quiere hacer un proyecto como Alchemist pero lo interesante de esto es que pues analizando a mayor nivel de profundizar estas mayor nivel de profundidad estas interacciones entre estos dos proyectos por ejemplo Stefan que es uno de los mayores desarrolladores de este proyecto Alchemist le ha estado dando likes a todos estos anuncios recientes del volumen 3 de Uniswap e incluso pues a todos los tweets de Hayden Adams que es uno de los fundadores de Uniswap y a su vez pues Uniswap también le ha estado dando como likes a todos estos anuncios que se están haciendo en Alchemist Coin incluso buscando cosas por internet me encontré una relación muy interesante y es que Dan Robinson quien trabaja en Paradigm que es uno de los inversionistas más grandes de Uniswap también es uno de los inversionistas de Flashbots que es uno de los proyectos en donde precisamente está trabajando también Stefan que es uno de los desarrolladores de Alchemist entonces claramente hay una triangulación hay unas sinergias y pues hay una comunicación clara porque se están dando likes y se están dando retweets a digamos todas estas anuncios que se están dando entre estas dos plataformas y la verdad es que tiene sentido porque finalmente Alchemist Coin pues está realizando un producto o está trabajando en una necesidad de mercado que en algún momento va a necesitar Uniswap cuando haga el lanzamiento del volumen 3 por eso es que mi recomendación es si les parece interesante este proyecto pues tenganlo en el radar estén obviamente analizándolo todavía ni siquiera está en una plataforma de intercambio pública porque apenas pues como les digo está en un proceso de maduración entonces cuando ya esté pues digamos mucho más desarrollado obviamente también lo voy a estar aquí comentando en el canal para que no se despeguen y este cuando sea un buen momento pues efectivamente lo puedes tener repito como una inversión en el largo plazo pero finalmente pues lo que les quería decir es que con todas estas mejoras pues yo estoy viendo Uniswap con una proyección enorme este año más allá de lo que pase en el precio como tráfico en realidad que puede lograr con todas estas reducciones de tarifas porque recordemos que Uniswap es la plataforma descentralizada por excelencia en estos momentos con el mayor volumen de mercado incluso por encima de PancakeSwap que es pues la que ha tenido un boom último en la plataforma de Binance Smart Chain pero claramente Uniswap en estos momentos pues a pesar digamos de las reducciones que ha tenido en su volumen producto de estas altas tarifas pues en algún momento con todas estas mejoras pues va a volver a atraer todo este mercado y se va a consolidar como precisamente esa plataforma de intercambio en el que va a liderar pues todo el desarrollo de todas estas plataformas DeFi porque recordemos que muchas de estas plataformas o estos proyectos DeFi también van a tener una interacción con Uniswap y es que al final digamos que les quería comentar algo que se me estaba escapando es que ellos están generando un proceso de licenciamiento de sus derechos en este caso para explotación de este negocio entonces Uniswap en estos momentos pues básicamente va a quedar bajo una licencia de uso es decir ya nadie va a poder o ningún otro proyecto prácticamente copiar y pegar crear otro Uniswap como lo vimos anteriormente y eso pues solamente también generaba estafas porque la gente empezaba a utilizar una copia de Uniswap montaba Pulse de Inversión y luego a la semana se iban en este caso pues no se va a poder hacer porque prácticamente van a tener una licencia para este tipo de usos pero esto también va a garantizar que si se va como es un protocolo abierto pues todos estos proyectos descentralizados o basados en blockchain van a poder conectarse con Uniswap de algún modo digamos para proveer algún tipo de servicios entre esos pues como les comentaba por ejemplo en el caso de Alchemist entonces esto digamos va a dinamizar mucho más el desarrollo de nuevas aplicaciones va a garantizar también que de parte de nosotros los usuarios pues tengamos una tranquilidad que no se van a estar creando copias de Uniswap cada semana y esto obviamente va a generar un mayor nivel de maduración en este mercado entonces claramente digamos acá acá los hitos para tener en cuenta es el 5 de mayo como les mencionaba lanzamiento ya en la red de Ethereum y luego yo me esperaría más o menos un mes o incluso dos meses por ahí en julio que ya pudiera estar trabajando en la red de Optimism ¿por qué? porque hasta digamos a fecha de hoy se está diciendo se está anunciando que Optimism estaría realmente trabajando oficialmente para junio entonces pues como digamos Uniswap tanto Uniswap como Synthetic han estado trabajando en demos de esta capa 2 de Optimism pues naturalmente se esperaría que una vez ya esté en lanzamiento oficial de una vez se incorpore a la plataforma de Uniswap también entonces esto digamos va a generar una mayor dinamización de este mercado porque pues las tarifas se van a reducir enormemente incluso antes de lo que pues les estaba mencionando con todas estas mejoras y por eso es clave que estén mirando lo que pase con Uniswap tanto en dólares como en el Bitcoin por ejemplo que también está teniendo un nivel atractivo en estos momentos en donde podría pues generar naturalmente algún tipo de rebote en el largo plazo porque como les he mencionado anteriormente ni siquiera ha llegado a su nivel de resistencia récord en este caso entonces cuando llegue ahí pues obviamente va a generar una explosión enorme simplemente por la mera especulación cuando los mercados rompen resistencias récords muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad yo sé que fue mucha información densa pero sé que hay personas ahí que están interesadas en saber qué es esto de Uniswap para dónde va y si realmente puede ser una proyección en el 2021 porque como les digo tal vez para mí es una de las mejores inversiones que van a ver en cuanto a proyectos DeFi pero también incluso en las criptomonedas en general pero pues antes de despedirme me gustaría saber ustedes que están pensando también lo están viendo así o creen que hay otros proyectos similares o de otras de otros blockchain que podrían incluso ser mucho más eficientes o competitivos en esta naturaleza de mercado como lo es Uniswap como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas todas tus comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Inbebanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao